Bien, pues ahorita ya estamos en vísperas del cierre del ciclo del sistema estatal de telesecundarias, el igual que todo el sector educativo aquí en nuestra entidad, y entonces estamos ya ahorita preparándonos para las diferentes fiestas de graduación a partir del próximo lunes, que empezaremos ya con nuestras fiestas de graduación debidamente acopladas al calendario escolar. ¿Nuestros maestros y nuestros trabajadores sí tienen vacaciones al igual que todo el sector educativo? Nosotros los directivos tenemos un calendario de trabajo como el gobierno del estado. ¿Ya preparan el nuevo ciclo? Sí, 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 de hecho empezando las vacaciones para los maestros, para los planteles educativos, nosotros empezamos con la tarea de preparar las actividades y la agenda de trabajo del próximo ciclo. ¿Qué pasó con el plantel este que se cayó? Sí, se nos cayó el plantel Mano Amiga, de hecho Mano Amiga es la única escuela que tenemos aquí en el medio urbano, aquí en la ciudad de Durango, aquí en la capital, y estábamos en un edificio prestado, en un edificio antiguo, y producto del tiempo, los estragos del tiempo, del clima, se vino abajo, pero ya hace tiempo habíamos realizado una gestión para la rehabilitación del mismo, y bueno, afortunadamente cuando suceden esas cosas no había actividad, los alumnos se reubicaron en unas instalaciones, pues acordes, verdad, resistentes, y es donde están recibiendo su actividad diaria. ¿Ustedes no tienen problemas con el equipo para el espacio? Sí, al igual que en todas las áreas de educación, sí tenemos problemas, porque de repente con nuevos perfiles que nos indica ahora lo que antes se llamó reforma educativa, como lo indica ahora la ley del servicio profesional docente, recibimos indicaciones, por ejemplo, los asesores técnicos pedagógicos que deben tener ya una clave diferente, y esa clave, su percepción tiene que ser mayor, entonces nos dicen que lo tenemos que hacer con economía, sin tener ninguna ampliación del presupuesto, y eso nos hace batallar. ¿Cuál es el presupuesto? De hecho, el presupuesto del sistema telesecundario va directo a los pagos de salarios, no tenemos otro capítulo que nos puedan financiar o apoyar para hacer obra, para rehabilitación de planteles, etc., etc., no, no tenemos para esas cosas. Gracias.